¿Cuál fue la experiencia de la Comisión de Cultura de Sadaik? Porque era de muy pocas palabras, todo lo que uno imaginaba que era una persona cuando estaba delante de cámara era una y otra cuando la conocimos. Pero más allá de eso, si tengo oportunidad te digo que fue libretista y guionista de televisión, eso no sabe nadie. En los primeros comienzos de la televisión argentina escribió guiones y hasta ganó Martín Fierro por esos guiones. Sus comedias musicales, Dylan Kiffin, apareció primero en la televisión. Que en ese momento era un boom la televisión, empezó a llegar a todos los hogares argentinos. Y Pinky era la estrella de muchas de las producciones de Marielena. Marielena guionó. Pero como era una persona muy exigente, nosotros le pedimos ver los guiones. Había destruido absolutamente todo. Así que esa parte la quemó. No pudimos acceder, pero sí al resto de su obra.